Continuamos con más del programa y ahora vamos a entablar una comunicación directamente desde Buenos Aires, Argentina, con Nico García, actor paraguayo que está con varias propuestas allí, está de rodaje, está con muchísimo trabajo pero apartó este tiempito para poder hablar con nosotros acerca de la serie El Reino que se va a estrenar en Netflix ya dentro de poco en el mes de agosto también otras producciones de las cuales está encargado y también de los proyectos a futuro De todo esto nos habla en esta nota Bueno Nico, un gustazo poder saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Frío por allá? Hola Majo, ¿cómo estás? Gusto saludarte a vos también Sí, bastante frío, está haciendo 8 grados, pero un lindo día, el día soleado en Buenos Aires Bastante lindo, acá también en Paraguay, súper lindo el día pero el hombre de la semana Nico, porque muchísimas novedades en torno a proyectos tuyos que quería hablar porque la última vez que hablábamos, hablábamos justamente de la producción de Polka que era justamente la que estaba rodando pero ahora esta semana se reveló el serie del Reino y también está la miniserie de parte de una religión Sí, sí, la verdad que estoy súper contento en este año de bastantes trenos, de cosas personales que le tengo mucho afecto aparte de una religión es como un bebé nuestro de un grupo de teatro, de amigos, de artistas que venimos trabajando hace un tiempo y la grabamos en pandemia tiene un tinte de humor un poco negro, un poco raro como que nos gusta, que es lo que nos gusta a nosotros y la verdad que poder estrenarla, poder vender las entradas que la gente esté comprando las entradas la verdad que es una satisfacción maravillosa porque esto hicimos nosotros de manera privada, digamos no nos subimos a ninguna plataforma o no le vendemos a ningún canal vendemos nosotros la entrada que es un link que te llega el día del estreno para poder ver en tu casa, en tu tele, en tu teléfono, lo que quieras y es una opción que nos apareció con el tema de la pandemia que nos quedamos todos como bastante más paralizados con el laburo decidimos invertir en hacer algo que nosotros teníamos ganas de hacer hace rato y la verdad es que estamos recontra contentos porque la gente está comprando las entradas y está comprando las entradas sin haber visto nada entonces eso está genial qué bueno, ¿no? de hecho que mucho trabajo que realizaron ustedes con esta propuesta dijeron bueno, vale la pena hacer una mini-tel recontra vale la pena son tres capítulos de 20 minutos es algo cortito, es algo distinto no es un formato normal de televisión ni normal de cine creo que buscamos poder hacer una serie de humor es un humor raro igual de humor negro pero contado desde otro lugar desde un lugar sin los tiempos estos televisivos que te corren todo el tiempo o los tiempos de cine que por ahí pueden ser un poco más permisivos nos jugamos a hacer algo que teníamos ganas de hacer hace tiempo claro y hablando de tu personaje Nico dentro de esta propuesta ¿qué nos puedes contar? algo de un actor que se llama Nico o sea es bastante no digo que es un actor no, no, no no, no no es un un abibio topic pero es tiene es un actor que tiene como muchas las muletillas o las cosas que nos pasan nosotros los actores un poquito desacervados está muy gracioso somos un grupo de amigos que que tengo también una relación tóxica con con otro amigo ¿verdad? estas relaciones de de celos y de querer poseerle a alguien aunque no sea tu pareja aunque no sea tu amigo está bueno está bueno lo que se cuenta me río bueno porque creo que es tan pelotudado la serie que hicimos creo que está tan genial o sea que yo la verdad que fue la ban premia el domingo y la disfruté tanto porque no sabes si es terror si es criterio si te querés reír si querés llorar no entendemos bien lo que sucede y de hecho que el estreno ya es ahora el 23 de julio ahora el viernes 23 estrenamos son solamente tres días o sea nosotros vendemos la entrada vendemos el link te llega el link a tu casa y vos durante tres días puedes ver y chao terminó no es que va a quedar colgado en algún lugar o que vamos a vender más adelante es como es como una nueva modalidad que queremos probar que vamos a investigar a ver cómo nos va si nos va bien hacemos una segunda temporada y así sucesivamente y hablando un poco también del reino porque esta semana se reveló el trailer de la película donde vos haces del papel de un sicario o sea algo totalmente diferente a lo que vamos a ver en parte de una serie si es una serie el reino es una serie de ocho capítulos que es escrita por Claudia Piñeiro que es una gran dramaturga novelista argentina y por Marcelo Piñeiro que es un gran director el director bueno tiene miles de películas pero como la más conocida es Tango Feroz la verdad y producida por Cayese que es la productora o una de las productoras más grandes de cine que hay en la Argentina y trabajando en conjunto con la gente de Netflix la verdad que es inmejorable la situación un elenco de primer nivel en trabajar con Peretti con el C. Morán con el Chino con Peter con Nancy de nuevo con Furrier y qué sé yo con Vera Espineta hay un montón de actores que son realmente maravillosas la lista de el elenco de esta serie y esta también la hicimos el año pasado se interrumpió por el tema de la pandemia después la retomamos otra vez en pandemia fue un laburo fue un laburo maravilloso estoy súper contento estoy muy 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 contento ya la vi completa a la serie la serie está muy bien está muy bien tiene un tiene un color súper tiene un tiene como algo algo muy original que es la narrativa y la cinematografía que utilizó Marcelo y Miguel porque Miguel es el otro director de la otra de la otra unidad en conjunto con el director de fotografía Cristian Cotet la verdad que hicieron algo maravilloso el sonido está maravilloso la serie está muy buena es un el tema que toca es un tema súper polémico y real a la vez y la verdad que que está llevado desde un lugar que creo que creo que a la gente le va a gustar mucho totalmente pero un montón de producciones de verdad que estamos muy felices contigo de esa representación paraguaya allá en Argentina con todos estos proyectos que estás triunfando y por último el que también estabas rodando que era la 1.5 barra barra 18 que era la propuesta de Polka de lo último que habíamos hablado ahí estoy con mi amiga con la amiga hacemos de pareja con Lali esa es una tira que es una novela diaria que es de Polka que es para Canal 3 acá que sale calculamos que sale finales de agosto comienzo de septiembre todavía no tiene fecha pero estamos estoy re contento estoy trabajando con amigos con mi amiga con la que nunca trabajamos igual juntos tan de cerca nos estamos divirtiendo mucho y un elenco también maravilloso con gente muy talentosa con compañeros geniales la verdad que se armó ahí un grupo porque son rodaje la tira son 120 capítulos es un año de rodaje entonces vas armando ahí una buena energía y la verdad que se armó una energía tan linda de rodaje que es un placer es un placer ir a la hora Lali la va a romper Lali González con esto la va a destrozar hace un personaje que es realmente maravilloso es hermoso de ver yo que lo veo ahí de cerca que tengo que tengo decenas muy de cerca con ella está muy bien está está bueno que hacemos de pareja y hablamos muy en hablamos muy en yo parada entre nosotros entonces eso es lindo que se pueda ver en la tele que lindo si que bueno y como fue esa introducción ahora ya parte de guión o de repente fue con la colaboración de ustedes como fue no 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 la verdad que Adrián Adrián Suar que es el productor general nos da bastante libertad de 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 ponerle el tono que queremos a nuestro personaje siempre está arriba nuestro y siempre está mirando como que es lo que va funcionando o no se dio cuenta rápido que hay algo en la comedia de la impronta de El Yo Pará entre dos para Valle ¿verdad? que funciona y tuvimos carta verde o tenemos carta verde hasta ahora para hacer lo que queremos que bueno que excelente la verdad como te decía muy felices con los dos que están la full trabajando en todos estos proyectos y por de pronto nosotros el que vamos a poder ver va a hacer El Reino ahora en agosto a través de Netflix sí señora ahora el 23 de julio se estrena parte de Una Religión se puede comprar la entrada de todo el mundo es una entrada muy barata es una entrada muy barata sale 5 dólares la entrada en el link de cualquiera de los actores o de la página de parte de una religión en Instagram está el que es una etiqueteadora compras puedes comprar en cualquier tarjeta de crédito del mundo te llega un link en cualquier parte en cualquier parte es más hay gente que ya se compró se está comprando en Panamá se compró porque yo tengo una en Panamá y me dijeron que ya compraron en Paraguay se compró en Brasil se compró en Uruguay se compró eso está esa parte es súper interesante de este proyecto que es poder llegar a gente inclusive a gente de España nosotros tenemos mucha comunidad en España tenemos repartidos por el mundo y de repente querés ver lo que están haciendo querés ver cosas de tus compatriotas y no podés porque no tenés canal 13 o no tenés no sé qué canal o no tenés canal 13 acá digo no tenés un canal de aire de esta forma puedes ver en cualquier parte del mundo está muy bueno eso está buenísimo sí porque pensaba que era exclusivo para Argentina pero está genial se puede ver en todos lados se puede ver en todos lados eso está bueno y tiene subtítulos en inglés subtítulos en guaraní y subtítulos en alienígena ay me encanta es la primera serie con subtítulos binarios por si nos quieren ver el martes claro porque hablan mucho los alienígenas la serie habla mucho de sí mira y bueno y aparte de esto que es el 23 el 13 el 13 de agosto el 13 de agosto se estrena el reino por netflix para todo el mundo es una serie original de netflix así que se estrena para todo el planeta tierra y para la para la para la para la 1.5.18 todavía no tenemos fecha pero sigue este año y creemos que va a ser antes de la primavera excelente Nico un gustazo poder hablar contigo gracias por apartar este tiempo en medio de todos los proyectos y cosas que tenés que hacer para poder hablarnos y actualizarnos un poco de cómo va el trabajo allá no gracias a vos y te mando ahora mismo te mando a vos ya la función de prensa de parte de una religión para que veas y hables que todo el mundo y después me des tu opinión por favor que me interesa mucho tu mirada claro que sí claro que sí me encanta pasame nomás dale Nico bueno gracias abrazos dale dale amor te mando un beso chao 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 así que se va a poder disfrutar por unos días de esta propuesta vamos a una pausa pero a la vuelta seguimos con más del programa chau 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 ¡Gracias!